¡Ajá! Me llamo López Flavia Mariela, tengo el cargo de Jornada Extendida en una dirección NINA de Cuarta, donde se trabaja de 8 a 15, 30 horas con talleres. ¿Cómo es educar en esta acción Raíces? Bueno, acá estamos trabajando en escuela primaria en el horario de la mañana, donde los chicos hacen una jornada luego del almuerzo, porque tienen tres comidas con nosotros, el desayuno, el almuerzo y la merienda, y pasan a la parte de talleres, talleres recreativos y de acompañamiento, donde se manejan con mucho trabajo en arte, reciclado, técnicas en tecnología, deporte, y todo lo que es acompañamiento para que ellos aprendan desde y hasta los juegos, porque a través del juego está involucrado mucho sus aprendizajes. Y vos decías, de pronto aquí todas las necesidades están asociadas a lo pedagógico, a lo didáctico. Sí, desde ahí es donde nosotros sentimos la necesidad para los chicos y con los chicos, a través de proyectos y demás, comentar algunas de las necesidades en cuanto a que por el lugar donde nos encontramos con la escuela, a veces no accedemos a los materiales, y tenemos algunos solventes, pero que no son totales, y desde la escuela son necesarios, como hablábamos hoy. Y hablando de material, ¿cuál sería? Dentro de los materiales, por ejemplo, todo lo que sea para reciclar, toda la parte de papel, como se llama cartulina, goma eva, toda la parte de cartones, algo de madera, todo lo que sea plásticos, todo lo que ellos puedan reacondicionar, porque ellos constantemente están aprendiendo desde la escuela primaria en la parte teórica, y el acompañamiento aúlico-taller, lo hacen a través de juegos mayormente. Y después, bueno, tenemos al profesor del área de deporte, que él por ahí les va a contar un poquito más en base a lo que él necesita, toda lo que es su necesidad básica, digamos, para recrear un poco más y ampliar un poco lo que ya tenemos en la escuela. Soy profesor de educación física, en este momento estoy a cargo de la parte de taller de deporte de la escuela 43 Estación Raíces. Bueno, o sea, desde mi experiencia, como estoy viviendo, o sea, la primera vez que me toca trabajar en la escuela rural, me encuentro con, en este momento, me encuentro con una realidad muy distinta a lo que es la parte urbana, o sea, la parte ciudad, y sobre todo con el tema de materiales con los chicos. Mi idea, o sea, desde mi experiencia, es que ellos trabajen, vivencien toda la parte práctica, todos los deportes, para que el día de mañana les toquen el paso siguiente, que es la secundaria, que ellos tengan un reconocimiento de todos los deportes. Por eso, o sea, mi idea es que a través de ustedes, o sea, que están difundiéndolo a raíces acá en el SIC, proponer si hay posibilidades de conseguir materiales que hacen tanto falta a nosotros acá en la zona urbana, para que los chicos puedan vivenciar lo que es el atletismo, lo que es handball, lo que es voley, lo que es el softball, lo que es la parte gimnasia, que es tan fundamental, sería bueno si hay posibilidades de conseguir materiales y que le va a hacer tanta falta a los chicos porque hacer deporte, la actividad física es salud.